¿Qué te parece? Es un submarino. ¿Control? ¿Algún rastro del laboratorio submarino? Ninguno, Harry. Pero registramos la presencia de un submarino. Ignora nuestros pedidos de identificación y navega silente. ¿Crees que tenga relación con el laboratorio submarino? Sí, creo que la hay. Tal vez le lleva provisiones. ¿Qué vas a hacer? También navegar silentes e iniciar acción evasiva hasta que sepamos qué es lo que busca. Muy bien, manténme informado. Entendido. ¿Qué pasa? ¿Qué registras? Se nos está acercando, señor. Posición 310 grados relativo. Distancia 300 metros. Es demasiado cerca. Ordena navegación silente. Entendido. Atención, atención todos. Prepárense para navegación silente. Nadie haga movimientos innecesarios. Máquinas, paren todas las turbinas. Entendido, señor. ¿Continúas en contacto? Sí, señor. Pero se están acercando. Están a cien metros. Se acercan. ¿Hay algo en el hidrómetro? No, señor. ¿No hay ruido de máquinas? No, señor. No se oye absolutamente nada. Están haciendo lo mismo que nosotros. Espero que se den cuenta que se acercan demasiado. También ellos tienen sonar. Distancia, Kowalski. Casi cincuenta y cinco metros, señor. Ya no vamos a poder maniobrar. Si continuamos así, chocaremos. Aquí el capitán. Cesta navegación silente. Tibón a la derecha. Avante a toda máquina. Capitán, avante a toda máquina. También encendieron sus máquinas. Están cada vez más cerca, señor. A ver. Distancia. Cincuenta y cinco metros. Posición dos, nueve, cero, relativa. Se nos vienen encima. Vamos a chocar. Listos para colisión. Listos para colisión. Sujétese todo el mundo. Preparados para colisión. Viaje al fondo del mar. Sujétese todo el mundo. Con Richard Bateshart. Y David Harrison. Hoy presentamos... muertes sin escapatoria. ¡Bomberos! Apaguen estas llamas. Control. Control. Aquí proyectiles. Adelante proyectiles. Se inundaron los compartimientos de prueba. Estamos aislados. Plausuren todas las puertas y espérenos. Los sacaremos. Sala de máquinas a control. Nos estamos inundando. Desalojen la sala de inmediato. Lee, estamos yéndonos al fondo. Suelten los tanques de lastre. A la superficie. ¡Deprisa! Voló el generador principal. Toma el mando. Iré a investigar. Suelten todo el lastre. Estabilidad neutral. ¡Hacendamos! ¡Hacendamos! ¡Nos inundamos! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Cierren todas las puertas! ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Saugaremos! ¡Ayúdenme de aquí! ¡Vamos pronto! ¡Oigan! ¡Vengan a ayudarnos! ¡Vamos! Espera. ¡Te ayudaré! ¡Vay! 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 ¡Voy! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame bien! ¡Nos vamos al mundo! ¿Alguien está herido? Estoy bien, Capitán. Bien. Al menos funciona el generador. Aquí el segundo. Control de daños. Informe. No funciona. Haz que lo reparen. Sí, señor. ¡Kowalski! ¡Patterson! ¿Qué te parece? No hay modo de conocer los daños, pero parece que son graves. El intercomunicador, señor. Ya sé. No funciona. ¿Cuál es tu informe? La sala de máquinas. Se inundó, señor, y la clausuramos. ¿Todos pudieron salir? No, señor. No todos. Perdimos dos hombres. Ya veo. ¿Algo más se inundó? No menos de tres compartimientos, entre máquinas y proyectiles. Y hay otro muy averiado en el corredor principal. Si esa pared se derrumba, estamos perdidos. Manda en seguida un grupo de reparaciones. Trata de salvarla. Entendido, señor. Ustedes, vengan conmigo. Patterson y Kowalski fueron a reparar el intercomunicador. Parece que hay un corto. ¿Qué pasó con el almirante? No lo veo desde la colisión. Ahora que lo mencionas, yo tampoco. Voy a buscarlo. Toma el mando. No lo veo. Oye, Pat, revisa esa puerta. Yo veré esta. Sí. ¡Ski! Pronto, hay que apagarlo. Perdón. No, no, no. No se van a comprar. No, no, no. Se van a comprar. A ver, no te van a comprar. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Me hagamos. Está ya. Allí. No, no. ¿Es muy grave? No tanto como parece, señor. Creo que ya no hay peligro, señor. Hay que asegurarse de eso. Sí, señor. No hay peligro. Vamos, hay que asegurarla bien, si no estamos perdidos. Buen trabajo, Chief. Gracias, señor. ¿Has visto al almirante? Lo estoy buscando. No, señor. Un momento, capitán. Uno de los muchachos que trabajaba en la sala de máquinas dijo que el almirante lo estuvo ayudando. Debe estar por ahí. Gracias, Silvia. Iré a buscarlo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. ¡Gracias! 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 Creo que ya está bien, Ski. ¡Gracias! ¿Qué fue eso? Nos asentamos en el fondo. ¿Crees que el otro submarino nos chocó a propósito? Lo dudo. El choque debe haberlo dañado tanto como a nosotros. Estaba pensando, Ski. ¿Crees que nos libraremos de esta? No lo sé. Al principio creí que sí, pero... ahora no estoy tan seguro. Yo tampoco. Quisiera saber cuánto tiempo nos queda. Eso tampoco lo sé. Vámonos de aquí. Bien. ¿Qué pasó aquí? Hubo un incendio, señor. Pero ya lo apagamos. Bien. ¿No han visto al almirante? Estuvo aquí hace unos minutos, señor. Se fue por allí. Bien. Gracias. Continúe. Sí, señor. Bien. Estamos en el fondo. Sí, nos asentamos en el fondo. ¡Kowalski! ¡Fanterson! ¿Qué le pasó, señor? Gracias, Lee. ¿Te pondrás bien? Sí, sí. Estoy bien ahora. Espera. Descansa un momento. No. Te digo que estoy bien. Necesitamos un informe completo de nuestra situación. ¿Lo tienes? No, aún no. El intercomunicador no funciona. Señor, respecto a eso... Sí. Hallamos un corto en la línea principal. Eso causó el incendio. ¿Tardará en repararlo? Solo hay que reemplazar un segmento del cable. No podemos tardar más de unos minutos. Hágalo. Lo necesitamos. Sí, señor. Vamos, Pat. Nosotros vayamos a la sala de control. Muy bien. Corredor 4. Informe cómo están. Reparamos el compartimiento 40, señor. Parece que la pared va a resistir. Muy bien. Deja un hombre de guardia, por si acaso. Y tú ven a la sala de control. Sí, señor. Solo queda un compartimiento. Cabina de tripulación. Informe cómo están. Aquí, cabina de tripulación. Todo reparado, señor. Muy bien. A sus puestos. Entendido, señor. Bien. Ya conoces la situación. ¿Cómo está? No es precisamente buena. Tres compartimientos inundados, incluyendo máquinas. Doce hombres desaparecidos. Tal vez muertos. Y la gran interrogante es, ¿podremos salir del fondo? Lo peor es que ni las máquinas ni las bombas funcionan. Lo primero es lograr que las bombas funcionen. Se ocupan de eso varios hombres. Pueden demorarse hasta mañana. ¿Crees que tenemos tanto tiempo? Tenemos aire para seis horas. Seis horas. No es mucho tiempo. Tendrá que alcanzar. ¿Lograste algo? No, señor. Solo hay interferencias. No registro ninguna señal. ¿Y el submarino que nos chocó? Aunque estuviera junto a nosotros, no podría establecer contacto por las interferencias. Le parece que siga haciendo lo imposible. Sí. Hasta nueva orden. ¿Quieres que te releven? No hace falta. Estoy bien, señor. Todos los hombres disponibles deben trabajar en las bombas. Tienes razón. ¿Y tú, Patterson? Nada, señor. Nada excepto estática. ¿No hay comunicación con el submarino? No, señor. La situación es la misma. Ni transmito ni recibo. Persevera. Sí, señor. Señor Morton. ¿Y el capitán? Él y el almirante están haciendo una inspección por toda la nave. ¿Cómo va la reparación de las bombas? Falta mucho para que estén listas, señor. Continúa en eso. Sí, señor. Ah, Chief. ¿Cómo va esa reparación? Bastante lenta, señor. Nos queda poco tiempo. Sí, señor. Lo sé. Lo hacemos lo más a prisa posible. Hay un conducto atorado en un tanque de estribor. No podemos hacer nada hasta arreglarlo. ¿Su exacta ubicación? Entre los pasillos cincuenta y uno y cincuenta y tres. Cincuenta y uno y cincuenta y tres. Es casi imposible que alguien pueda llegar a ese punto. Sí. Pero hubo que intentarlo. Mandé un nombre por el circuito principal. Lo mandaste a que atravesara por ahí. Se ofreció de voluntario. ¿Sabe que por ese conducto van las líneas de alto voltaje? Sí. El voluntario es Clark, el mejor electricista de la tripulación. Di dónde está trabajando. Sí, señor. Por aquí. Por ahí, señor. ¿Y? No. No lo veo. ¿Qué piensas? Clark está corriendo un riesgo muy grande. Pero es un trabajo que hay que hacer, o todos los que estamos a bordo moriremos. ¿Cuánto hace que está ahí? Diez minutos. Ya debería haber llegado. No lo veo... No, no. No. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Señora, es demasiado tiempo. Sí. ¡Clar! 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 ¡Ayúdenme! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Clar! 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 ¡Estoy atrapado! ¡Me atoré una mano en la rueda! ¡Clar! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, capitán! ¡Voy para allá! ¡Aquí estoy, capitán! ¡No puedo salir! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ya falta poco. ¡Sí, capitán! ¡Vamos! ¡Te ayudaré! ¡Traten de sacarlo! ¡Espera! ¡Espera! ¡No puedo! ¿Estás bien? ¿Qué está haciendo? ¡Vamos, salgamos de aquí! No tiene roto el brazo, señor. El doctor le está curando las heridas en este momento. Muy bien, Chief. Lee, ¿qué decías de la válvula de inducción? Está rota. Lo vi cuando saqué a Clark. Iba a preguntarte si hay algo que pueda adaptarse para reemplazarla. Bueno, creo que sí. Dame eso, Chief. Sí, señor. Llevará tiempo, pero no tenemos más remedio. Los tanques no pueden funcionar sin esa válvula. Chief, ¿tú me ayudarás en esto? Sí, señor. Si me necesitas, estoy en la sala de control. Muy bien. Y ahora... veremos qué tan bueno es tu equipo de mecánicos, Chief. Sí, señor. Sí. Sinceramente, Lee, ¿cómo estamos? Bastante mal. A no ser que esas bombas estén reparadas en una hora, se acabará el aire. Y veinte minutos después... no quedará a bordo un solo hombre vivo. Muy estimulante. Bueno, no podemos hacer otra cosa más que esperar. Dímela ahora. Las seis en punto. Ya es de día. Abre los paneles de colisión. Creo que no es lo acertado. Los técnicos piden que estén cerradas hasta saber si el casco debe ser reparado. Sí. Tienes razón. ¿Qué esperas hallar afuera? Al submarino que nos chocó. Deben haber sufrido tanto o más daño que nosotros. Tal vez veamos algo en la televisión. Si ese submarino quedó cerca de nosotros, debe estar por el sector de Proa. Empecemos por ahí. Sí. Sí, ahí está. Ha sido destruido. Pudo pasarnos a nosotros. Sintoniza la cámara de Popa. Nada. La de Estribor. ¡Mira eso! El laboratorio submarino que buscábamos. Esto explica varias cosas. ¿Crees que deliberadamente nos hundieron? Es posible. Ese submarino, obviamente, estaba aquí debido al laboratorio. ¿Para qué será ese laboratorio? No lo sé. Pero sea lo que sea, tendrán muchas dificultades para mantener el secreto. El laboratorio submarino está a Estribor, a unos 200 metros de distancia. ¿Puedes comunicarte por radio? Lo intentaré, señor. Aquí el Sibio, contesten. Submarino Sibio llamando. Los tenemos a nuestra vista. ¿Pueden oírme? Repito. ¿Pueden oírme? Nos bloquearon, Pat. Así es. Solo oigo la interferencia. Y también deben haber interferido nuestro transmisor. Ese laboratorio... El bloqueo debe provenir de allí. Creo que no hay duda sobre eso. Toma el mando, iré a ver al almirante. Me parece que no podemos hacer nada. Excepto ir e investigar. Coincido contigo, Lee. Nuestra misión original era localizar ese laboratorio y averiguar qué es lo que hacen ahí. Pero tenemos un problema. Hay hombres dentro de esa instalación o el bloqueo es automático. Bueno, yo diría que es automático, pero solo hay un medio de saberlo con seguridad. Chief. Señor. Voy a salir con una pareja de buzos. ¿A esta profundidad? Carga los tanques con la mezcla especial de Helio. Iré con Pat y Kowalski. Prepara los equipos. Sí, señor. No. Allí deben tener provisión de aire. Procura traerla para mantenernos mientras terminan las reparaciones. La manguera para el aire está lista. La encontrará a la izquierda de la escotilla. ¿Cuántos metros tiene, Chief? 800, Capitán. Muy bien, vámonos. Todo listo. Todo listo. No. 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 Trata de comunicarte. Sí, señor. Sí veo buzos. Aquí Sharky. ¿Puedo oírme, Capitán? Perfectamente, Chief. Pregúntale dónde están. ¿Dónde se encuentra, señor? Venimos a la vista del laboratorio submarino y vamos hacia él. ¡Kowalski! ¡Patterson! ¡Dé la vuelta! ¡Volvamos! Capitán, ¿dónde está? Aún puede oírme. Responda. Algo nos rodea. No. No podemos. No. Ahora sabemos qué es lo que hacían en ese laboratorio. Almirante, esa... Esa cosa se los comió. Se los tragó como si fueran peces. Aún tiene la manguera. Si se enganchan a ella, podemos salarlos y hacen los que vuelvan. No. Esa manguera no es lo suficientemente fuerte. Se puede romper. ¿Qué demonios es eso? El capitán está ahí. Y también Patterson y Kowalski. Esa cosa se los tragó. Sí. ¡Está bien! ¡J Traditional! Esabasedじゃあ! Vascan veer CD&V Ma... EOSPITALES A Asas. Está cerrón. Y en general. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Fuimos trabados. No puede ser. Es imposible. Mantén la calma, compadre. Pero eso es lo que nos pasó. ¿Qué hacemos, capitán? Hay que salir de aquí. Por lo visto, no será nada fácil. Sí vio los buzos. Sí vio los buzos. ¡Capitán, puede huirme! ¡Capitán, puede huirme! No. No contestan, señor. Sólo oigo estática. Deben estar muertos. Chief, eso es algo que aún no sabemos. Es el control de nivel de aire. ¿Cómo estamos, señor? Mal. Nos queda una hora, Chief. Eh, Chief. ¿Cuánto aire tiene el grupo de buzos? Al salir, tenía suficiente como para una hora. Bueno, por lo visto, moriremos sin remedio. Guarden los cuchillos. Muy bien, capitán. Pero, ¿cómo saldremos de aquí? Podríamos escapar. Tal vez. Pero no por aquí. Por aquí. Iremos por aquí. Almirante, los técnicos armaron esta válvula de inducción de acuerdo con el plano que les dio. Será mejor que la revise antes de que la instalen. Muy bien. A ver cómo está. ¿Funcionará, señor? Así lo espero. Sí. Funcionará. Pueden instalarla. Pero al colocarla, tengan mucho cuidado con las conexiones eléctricas. Un fuego más y se consumirá el poco oxígeno que tenemos. ¿Entendiste? Sí, señor. ¿Cree que aún podemos salvarnos, señor? Sí. Creo que sí. Aún nos quedan 40 minutos. Si funciona la válvula de inducción, pondremos en marcha las máquinas y emergeremos antes de que se acabe el aire. Almirante, ¿y eso que está afuera? Es que, si nos movemos del fondo, tal vez nos ataque del mismo modo que atacó a los buzos. ¿Crees que no he pensado en eso? Precisamente, quería decirte que cargues los proyectiles uno y cuatro y estés preparado para dispararlos. Dos proyectiles. Eso haría volar esa cosa en mil pedazos. Exactamente. Esa es la idea. ¿Y el capitán y los otros dos también volarían? Creí que estabas convencido de que han muerto. Sí, señor, pero... mientras haya dudas, yo supongo que... ¿O no hay? Limítate a hacer lo que te ordeno. Capitán, esto cada vez se pone peor. Sí. Veré que hay más adelante. ¿Vamos con usted? No. Esperen aquí. Pase lo que pase, no se muevan de aquí durante cinco minutos. Ninguno de los dos. A menos que yo se los diga. ¡Vamos! 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 El desarmador, señor. Con cuidado, hazlo con mucho cuidado. ¿Cómo te sientes? Bien, señor. Perfectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la sala de control! ¡Gracias! Sí, señor. Siéntate. Queda poco oxígeno. Estamos perdidos. Respira. Muy bien. Atención. Atención a todos. El oxígeno se acaba. No queda casi nada. Quédense inmóviles. Y no hablen. Oye, Chief. Sí, señor. Chief, los tanques de oxígeno... ...que usan los hombres rana... ...estás autorizado a usarlos para mantenerte en pie. Yo, señor. ¿Y los demás? Si queremos salvar esta nave... ...tres hombres tenemos que seguir conscientes. Tú, el señor Morton y yo. No debes apartarte... ...de esos proyectiles. Es todo. Sí, señor. Sí, señor. Sala de circuitos. Aquí, sala de circuitos. Habla el almirante. Avísame cuando hayan apagado el fuego. Tal vez podamos salir del fondo. Entendido, señor. Por allí parece que estaba débil. Trataré de atravesar la pared. ¿Qué te pasó? Mi pie. No puedo soldarlo. Tal vez con la pistola ultrasonica. ¿Qué pasa? ¿No sirve? Tendré que usar otra cosa. Trataré de provocar una reacción. Pero, señor, si lo hace, ¿podría? O lo hago o te dejo morir aquí. Muy bien. Sujétese con fuerza. El dolor puede provocarle una reacción muy violenta. El fuego está bajo control. Y la válvula está instalada. Muy bien. Voy para allá. Muy bien. Veamos... ...si la nueva válvula funciona. Funcionó. Estamos subiendo. Abre los paneles. Chief. Prepárate para disparar los proyectiles. ...de los puestos. Sí, creo que Lee está vivo dentro de esta criatura. No podemos saberlo. Prepárate. Almirante, ¿qué pasa con los buzos si disparamos ahora? ¡Prepárate para disparar! Lo tenemos delante. Bueno, si los buzos están vivos... ...de los puestos. Fuego, el uno. ...de los puestos. Dije que dispararas. Almirante. La manguera, señor. ¿La manguera? ¿Quieres decirme de qué demonios estás hablando? Tenemos un extremo aquí. Y el otro está dentro de esa criatura. Tal vez haya algo... ...que podamos bombear... ...para ayudar a los buzos a salir de allí. Si pudiéramos... ...bombear aire a través de la manguera... ...es muy posible que esa criatura... ...expulse a los buzos. Conectaremos la manguera al conducto de ventilación. Es poco el aire que nos queda. Tendríamos que usarlo todo. Chief. Conecta la manguera al conducto de ventilación. Pronto. Pon los controles automáticos. Quiero ver el sonar. No, señor. Es demasiado tarde, señor. Hay que disparar. Almirante, ya está. Bombear el aire. Muy bien. Ya lo oíste. Ojalá esto resulte. Nada hasta ahora. ¿Continúas bombeando el aire? Sí, señor. Lo estoy bombeando. Me parece que... Un momento. ¡Mire esas señales! ¡Son los buzos! ¡Lograron salir! ¡Lograron salir! Los buzos están a bordo, señor. Prepárate para disparar. Sí, señor. Preparado. Fuego, el uno. Fuego, el uno. Esos proyectiles mataron al monstruo, pero siento que también hayan destruido el laboratorio. Bueno, supongo que nunca sabremos qué se proponían. Es sencillo adivinarlo. Probablemente producían una nueva arma para provocar una guerra. Perdieron el control del experimento y produjeron ese monstruo. Claro que es una suposición. No me interesa saberlo. Hasta que pudiste sacarnos del agua, creí que nunca más aprendería nada. Nosotros... creímos lo mismo. Seifer. Los buzos más problemas sanar sinaltos al mercado sanar. Segundo вход 10. Seifer. Estamos vengan con la compañía y dimensionales. Entrando aquí ha podido menos un día, Me también. Sé más tuve. No условio. Gracias por ver el video.